Hostia, al negrata de peluquín. A Martin Freewater. Te pido por favor que le saques en el grupo. Te busques la competición. Es que vas a flipar, ronco. Yo estaba en directo y yo no puedo. No estoy viendo eso. Vaya va, a la semana del festival. Escucha, ese es el perfil que hace bien, ¿eh? Ese era el perfil que hacía bien. Eres el mejor. Ahí los pienso. Este se está pisando los pies. La pose con demor, tío. La pose con demor. ¿Por qué mierda hacen esto? Si me estás pidiendo la caja torácica, esto no enseña la caja torácica. Enseña más los oblicuos y el pectoral, pero no una caja torácica. No sé por qué la peña hace eso. Yo lo hacía. ¿Por algo no tienes el carne pro, tío? ¿Por la caja torácica, tío? Si es que está claro. No, no fuera solo por eso. Era por la caja torácica, tío. Hay un caso muy simple. En el caso de Tony O'Barton. Tony O'Barton, digamos que él, el 8 del mundo. De verdad, da la sensación de que solo hay 7 culturistas mejor que él. Yo, por lo que estoy viendo, os puedo decir que va a haber mucha sorpresa. Por lo que estoy viendo. Tío, y porque estas imágenes más o menos se ven bien, pero yo he visto otras imágenes de perfil, fotografías de perfil de escenario. Y el lúteo, por ejemplo, de Brandao, cantaba, vamos, un montón. Venga, también, señores, dale un like al directo porque pague Luis una calculadora o algo, macho. Porque yo no sé. Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte, cómodo colega que estás en tu casa. Hoy tenemos un resumen de lo que ha pasado ayer en el Arnold Classic en la categoría Open. Con un debate que tuvimos también Sergio Dufour, Luis Deves y yo, a tres bandas para todos vosotros. Y que, bueno, aquí os traigo algunos fragmentillos junto a un pequeño análisis que he hecho yo de la categoría. Introducción Comenzamos por comentar la calidad del streaming que ha sido cojonuda y de las luces. Ya quisieran el Arnold Classic de UCA o el de Ohio tener la iluminación que han tenido en Brasil, aunque el escenario fuese más pequeño y demás. Pero vaya que bien lo han retransmitido, siendo el speaker un protagonista fundamental a la hora de cantar las poses. Dios mío, qué poderío, qué potencia, qué motivación. Casiada, píceps duplo de frente. Expansión dorsal. Bíceps duplo de costas. Expansión dorsal de costas. Tríceps lateral. Abdominal e pernas. Sua posse más muscular. Expansión dorsal. Sua mejor música. Postal. tú dime a mí quien no posa después de que alguien te grita si la pose madre mía qué bestia bueno después de esto tengo que comentar algo últimamente se está comentando el nivel que ha bajado considerablemente en los campeonatos pues de la índole del míster olimpia o del año classic y es cierto que no estamos en el mejor de los niveles pero bueno para el nivel que ha habido si me ha dado cuenta de una cosa que es que a mí ya sabéis que me da toque cuando veo que pasa muy mal y me da mucha rabia porque son profesionales que se han preparado durante mucho tiempo se tienen que subir al escenario y tienen que hacerlo bien tienen que mostrarse bien que no sólo es tener ya lo he dicho mil veces pero bueno he visto que ha sido un post in bastante decepcionante en muchos de los profesionales pues fíjate tío lo que la pena que me da que tenga estos físicos y poseen tan mal tío me entra todo me sorprende que tenga tan buena condición y tamaño en el glúteo y después el femoral completamente vacío tampoco lo está apretando la posa más raro como si os dais cuenta hasta aquí fijaros posa exactamente igual el tronco y los brazos que nazan de asa y encima echándose el abdomen hacia adelante que pose fea de cojones tío y ahora quiero que sepas una cosa como entrenador y nutricionista me dedico a ayudar a la gente a lograr a su objetivo con el físico en mi página web www.selnota.es tienes mi formación los servicios que ofrezco y el formulario de contacto para que me preguntes cualquier duda referente a mis asesorías si quieres lograr tu objetivo no dudes en contactar conmigo semifinales por una parte tenemos a que agud vito que se presenta con un físico pues yo creo que en la mejor forma de su vida pero ya estáis viendo que es que ese hombro derecho es más raro que la madre que lo parió y estas cosas endémicas del hombro ya me están tocando un poquito la moral y no me parecen que sean nada buenas de hecho fijaros la asimetría tan grande que hay en un hombro y en otro por ciertas aplicaciones y eso no se puede consentir o al menos yo que queréis que os diga lo penalizaría pero tengo que ceñirme a lo que se puntúa aquí en la npc pues bien yo veo aquí agud vito con muy buen físico hay que decir que como todos los físicos no son perfectos pero que tiene cosas bastante buenas rafael brandao se presentó pues bueno no en la mejor de sus formas sí que tiene un físico pues bastante estético pero yo le vi mucho más tapado que en el anterior arnold y sí con un toque aguado que no me gustó mucho si os digo la verdad brandao puede ser el culturista del top 3 que tenga menos fallos de hecho con el debate que tuvimos podemos concluir con que sí que puede ser el que digamos tiene menos fallos en total y puede ser más completo en lo que es un pack general no sólo posea pose pero ya os digo no me ha gustado mucho esta versión de rafael brandao y creo que bueno que si gana no es tan vamos a decir meritorio bueno el estar así tan fuerte si es meritorio pero ojo me sabe fatal que un arnold classic lo gane a alguien que no está en su cien por cien eso es lo que personalmente no me gusta tonio barton yo creo que se presentó con la mejor condición de la noche me gustó mucho la condición me gustan bastante ciertas formas que tiene tonio los cuadrices muy bombeados un cuerpo muy bonito muy estético el posting ahí ahí ha tenido un post en un poquito extraño y raro para mí podía pasar bastante bastante mejor en de espaldas era brutal de los mejores el doble bíceps de espalda era suyo la parte de abajo se le ve un poquito más fina que a los otros dos contendientes y en la expansión dorsal también un muy buen relieve con una muy buena amplitud e incluso también los brazos por detrás muy bueno pero claro le vemos un poquito más limitado en tamaño es un culturista muy simétrico un culturista con ese músculo redondito y que gusta bastante muy bien colega ahora quiero que permanezcas muy atento al vídeo ya que voy a comentar el tema de las semifinales y luego tengo una sorpresa para ti un pequeño regalo y es que en las finales te voy a poner la ronda de comparaciones en 4k y te voy a comentar qué es lo que ha pasado también te digo que si quieres ver los otros vídeos que hay del arnold classic brasil incluso el directo que hice con sergio dufort y juiz debes os voy a dejar los enlaces en la descripción vale venga tío primero brandao segundo vital y tercero y lo que decida juez central justo en el directo de ayer estábamos puntuando pose a pose los tres para hacer nuestras quinielas y salió como ganador por votación unánime rafael brandao segundo tenemos a vital y en nuestra puntuación os digo y tercero tony o barton pero comento que en las finales esto cambia obviamente y vamos a ver el por qué cambia todo esto resumiendo lo que sería el playa team tenemos tres físicos que nos ofrecen cosas diferentes tenemos por un lado el balance de rafa el brandao que se puede decir como es el más balanceado tenemos a la condición y a la estética de tonio barton y luego a la masividad de wood vito que no se lo ha visto tan masivo mal posador y encima con una pelota de en el hombro que tenía que me da una rabia que no te puedes ni imaginar porque le ha estropeado el físico literalmente como veis en nuestras puntuaciones han sido homogéneas bueno aceptando alguno que le gustaba más tonio barton pero en general hemos pensado casi todo lo mismo y tonio barton y wood vito estaban cerca pero yo os digo una cosa que es que el destrozo que ha hecho wood vito en algunas poses y luego el detallito que no paro de comentar pues bueno ya os podéis imaginar que tampoco le ha ayudado mucho en lo que son las poses si vemos una estructura de muy culturista a wood vito tonio barton pues una estética como un tipo dexter jackson un no voy a decir flexweller porque ya serían palabras mayores pero una estética muy bonita un músculo muy bonito redondo profundidad el que tenía mejor condición de los tres gustito también tiene una muy buena condición sí que veíamos o nos transmitía falta de plenitud en algunas zonas como el glúteo el tríceps sobre todo y el pectoral poco rajado luego tenemos abrandado con una condición bastante pobre un glúteo muy blando estaba soltando mucha agua lo veíamos retenido yo los brazos no le veía mucha separación la espalda baja con pliegues y aún así ofrecía un físico completo y competente porque al lado de vital y y de barton que en las semifinales o sea en el peyab din habían posado fatal y eso es algo que brandado aprovecha debido a su escuela a su paso por el olimpia sus tablas y tanto agud vito como tonio en este aspecto sí que tienen que mejorar bastante pero vamos yo aquí incluso posicionaba un poquito agud vito por delante de tonio ya que lo veía más culturista y más completo en algunas poses pero tonio estaba bastante bien lo que pasa que bueno el destrozo ese del hombro yo para mí es imperdonable así os lo digo no puedo ni verlo en serio pero ya visteis antes que las puntuaciones generales de nosotros tres de juicio de vez de sergio y mías colocamos primero abrandado segundo agud vito y tercero abartón finales en las finales tonio se le veía mejor estaba más lleno también lo veíamos con unos cortes más profundos sobre todo en el torso en las piernas yo le veo separación lo que sí tiene falta un poquito de falta de profundidad pero si le veo esos cortes ahí un vito es brutal las piernas lo que pasa que en el tronco en la expansión dorsal es infame los perfiles mejoró también el posting aquí de tonio y no me gusta nada el perfil que tiene vital y habré dicho algún detalle en el hombro y aquí de espaldas en doble bíceps yo no tengo vamos ningún tipo de duda y eso que el que las piernas de gustito son la hostia pero el relieve que tiene aquí tonio barton es incontestable incluso en la expansión dorsal aunque gustito tenga mucha más anchura fijaros en el relieve del trapecio que tiene él y también en los redondos tiene más relieve más profundidad en los cortes que gustito a pesar de que tenga pues esa amplitud en tríceps tiene mejor tríceps tonio pero el otro la verdad ninguna buena pose para ninguno de los dos a mí no me gusta esta se la veo un poquito discutida me gusta mucho más la zona media de tonio pero las piernas de gustito podrían estar empate y este más muscular de tonio está bien el de gustito si logra hacer bien el cangrejo mira bien pero no se ha arriesgado así que nada pasando a mencionar brevemente la comparación de brandao y gubito brandao pues se ve que le saca calidad muscular le saca músculo le saca separación en algunas zonas en cambio vital y lo que tiene sobre todo es envergadura tiene una anchura que es descomunal es brutal la anchura que tiene este chico y también un grosor de pierna muy bueno pero la pierna de brandao el muslo he de comentar que si está más lleno que el músculo todavía es más grueso y no se queda atrás en algunas poses entonces vemos como brandao tiene un físico un poquito más completo que el de vital y en algunas poses como la de tríceps como la caja torácica son poses imperdonables para vital y que no puede estar por delante de brandao se ve una clara diferencia entre ambos como culturista completo lo que sí tengo que comentar es que porque tonio es más pequeño que si no le puedo hacer un destrozo a brandao pero vamos porque en algunas algunas poses que se le veía que te cagas como esta expansión dorsal yo decía madre mía con el tonio aquí por ejemplo brandao si le sacaba diferencia en los perfiles y esa escuela de posing luego la espalda para mí era de tonio en las dos poses me parece que tienen mejor espalda que brandao pero en estas comparaciones vi que posaba un poquito peor estaba retrayendo un poquito más las escápulas pero aún así vamos yo le veía como ganador si la pierna en los isquios le vemos pues ese grosor a brandao y ese tamaño que tiene en la espalda pero desde luego no significa que sea mejor espalda y en esas dos poses le veo mejor a tonio y aquí la de perfil otra vez ganaría brandao en abdominales y piernas muy par es joven macho es que las piernas de brandao dicen mucho el abdomen no está al cien por cien el abdomen de de tonio es muy a los dexter jackson también con un poquito de diástasis y aquí en más muscular yo se la daría más abrandao y por muy poquitos señores vamos que llega a estar un poquito más grande tonio y se lo lleva de calle ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10 por ciento de descuento pero qué coño no estás suscrito no lo has dado al like cago en la leche dio yo que me curro los vídeos me encanta suscríbete de darle al like y esa campanita para que te avise cuando salen vídeos míos venga un abrazo a todos no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y y y y y